Su Excelencia, el Sultán Suleiman. Su Excelencia, tengo el honor de presentarle a mi hermana, Mónica Teresa. A usted también, Sultana. Sultán Suleiman, es un gran honor reconocerla. Mi Sultán, es un honor para ella haberlo conocido. Sea bienvenida. Sultana. La señora Mónica Teresa habla muy poco nuestro idioma. Yo le ayudaré a que aprenda, Sultán. Nos alegra mucho que usted hable nuestro idioma, señora Teresa. Ha encontrado a la mejor maestra. Sultán, si lo desea, podemos pasar a comer. Sultán, si lo desea, podemos pasar a comer. No, 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 no. Sultán, antes de comenzar a comer, quiero mostrarle la pintura. Bueno, veámosla. ¿Qué le parece, señor? ¿Le gustó? Es muy hermosa. ¿Qué te parece, Hurrem? Estoy sorprendida. Es muy bonita. Ibrahim Pasha, dile al señor Leo que mañana vaya al palacio. Quiero felicitarlo personalmente. No podrá ir, señor. Se fue. Yo lo despedí. ¿Cómo? ¿A dónde fue? A Ruteña, la tierra donde encontró el amor. ¿Lo despediste? ¿Qué te parece, Hurrem? ¿Qué te parece, Hurrem? A Ruteña, la tierra donde encontró el amor. ¿Qué te parece, Hurrem? ¿A ver? ¿A ver? ¿Qué te parece, Hurrem? ¿Qué te parece, Hurrem? Sus faldas están ardiendo. Aunque no le beneficia mucho tener miedo. Carlos V apoya a Luis de Hungría. Y aún mantiene cautivo a Francisco I. Seguramente escuchó sobre la respuesta a la carta de la madre de Francisco. Debe estar informado sobre su apoyo. Si Carlos V es inteligente, pondrá fin al cautiverio de Francisco. De otra forma comenzaría su propio cautiverio. ¡Atención! Ha llegado la hora de partir. Mi sultán, no se vaya. Pase la noche con nosotros. Será otro día, mi Hatice. Estoy muy contento por tu recepción a los invitados. Muchas gracias, sultana. Señora Teresa, me gustaría recibirla en mi palacio. Así conocería a mi madre. Ibrahim Pasha. Tenemos que conversar urgentemente. No se apresure, señorita Hurrem. En la mañana lo veremos. Mañana hablamos. Camina, Hurrem. Mucho gusto. Buenas noches. Su excelencia, el sultán Suleyman. Mi sultán. Le avisaré a Ibrahim Pasha. Bien, aquí lo espero. Tráiganme lechada fría. Y avísenle a la sultana Hurrem que venga. Hoy en el futuro. Y el segundo. Y el segundo. Y el segundo. Sírvase mi sultana. Buen provecho. ¿Pudiste avisarle? Lo hice. Ahora viene mi sultana. Date presa. Cumple tu promesa. No se acerquen. Llegó tu fin, Suleiman. No se acerquen. No se acerquen. No se acerquen. Tú le quitaste la vida a mi amado Ahora yo te quitaré la tuya Dime quién eres en el nombre de Allah El sultán ¿Quién te envió a matarme? El rey Luis II Luis II Me ha mandado mi señor para mi venganza Sultán, ¿se encuentra bien? Mi esclava trató de matarme con esta daga, ¿me oíste? Así que te envió Luis II Sí Tengan miedo de él Sultán Suleyman, ¡usted morirá! ¿Qué ocurre? Desde un principio, esta mujer ha estado aquí para matarme Hurrem Ibrahim, ¿entonces él lo hizo? ¿Para que esa dica acabe con su vida la mantuvo en el palacio? Ven, Hurrem, siéntate Encierren a esta traidora Deténganse, ¡suéltenme! ¡suéltenme! ¡todos morirán! ¡todos morirán! ¡suéltenme! Perdiste la razón, Hurrem, tú no estás bien Estoy bien, mi señor No he perdido nada ¿Por qué hablaste así de Ibrahim Pasha? Mi señor ¿Sabe en verdad lo que hizo Ibrahim Pasha? Mi señor Hurrem Ibrahim, ¿qué está pasando aquí? Sabí que intentó matarme No he perdido nada ¿Por qué estaba no lo que Bio No hay eso No hay eso Firial, llamen a la enfermera ahora. No, no es necesario. Señorita Firial, tráele agua a nuestro sultán. Ibrahim. Esta mujer sirvió durante mucho tiempo a mi hermana y mi madre. ¿Cómo cuidó a nuestros hijos? ¿Cómo es posible que ella sea la asesina? ¿Cómo es que Luis II pudo enviarla? ¿Cómo ha entrado a mi harem, a mi palacio? Mi sultán, Nasú, me dijo que había encontrado a Victoria en la calle. Estaba herida y la trajo al palacio. Le dije que se quedara confiando en Nasú. Ve a interrogar personalmente a esa mujer. Yo estaré ahí. Hallaremos a los culpables y yo los mataré uno a uno. Ningún culpable podrá escapar de mí esta vez, Ibrahim. Y esto incluye a Nasú podría ser él. ¡Suscríbete al canal! Mi señor. Hurrem, te llevará a descansar. No, no, me quedaré aquí. Quiero volver al palacio. Tú no estás bien, Hurrem. Por favor, ven conmigo. No, no me dejes. Está lleno de enemigos. Hurrem, ¿pero qué es lo que estás queriendo decir? Le digo que se vaya de aquí, sultana. Este palacio es un nido de maldad. Hurrem, reacciona, por favor. No te pongas así. Piensa en el bebé. Lo siento mucho, pero el embarazo te está afectando. Nos vamos. Ibrahim Pasha, quiero que traigan inmediatamente a Nasuh. Búsquenlo por todos lados. No quiero esperar. ¿Se encargaron de todo? Ya es comida para los peces, señor. Dicen que tú fuiste quien trajo a esta mujer al palacio. Así es. He sido un vasallo incauto e incapaz. ¿Qué otra cosa averiguaste, Ibrahim? ¿Qué otra traición hizo esta maldita? Ella habría sido quien mató a su esclava Isen y sultán. He estado viviendo con una asesina en mi palacio. ¿Estás consciente de lo que has provocado, Nasuh? Señor, debo ser castigado. Castígueme o yo me daré mi propio castigo. Pasha, Ibrahim Pasha, usted confió en mí y aceptó a esta mujer para el Harén. Mi gran señor, estoy eternamente avergonzado. Puedes estar seguro de que tendrás tu castigo. El encargado de elegirlo será Ibrahim. Quien. Si, cuando estaba grabando, se embarrassed poco a los que le hicieron se trabajó. Quien. 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 ¡Suleiman! Tranquila, solo fue una pesadilla. Quédese siempre a mi lado. No me deje. Quédate tranquila, ya pasó. No te preocupes, yo estoy aquí. Buen día, mi sultán. ¿Buen día o mal día, Ibrahim? Mi sultán, le tengo dos buenas noticias. La primera es que ya castigaron a la traidora. ¿Esa es tu noticia? ¿Qué tienes en la cabeza? Tú debes cuidar mi vida. Tal parece que no puedo confiar en nadie más. No estoy seguro, ni siquiera en mi palacio. Estoy dispuesto a que ponga sus pies sobre mi cabeza. Señor, usted puede tomar mi vida cuando lo crea conveniente. Pero, por favor, le ruego que no dude de mi lealtad. Ibrahim, por ahora, cerremos este asunto. Pero yo no olvido. Entiéndelo bien. No olvidaré. ¿Cuál es tu otra noticia? Irá a ver a Hurram. Se encuentra muy afectada por lo de ayer. Y te culpa a ti de lo ocurrido. Recibimos la noticia de que Carlos V dejó libre a Francisco I. Recibió su carta. Carlos V dio un paso atrás frente a sus decisiones. La reunión será hoy después del mediodía en la sala de suministros. Hoy es un día decisivo. Y terminaremos todo en este día. ¿Con todo? Nuevo día, nuevo amanecer. Llegó nuestra hora. Mi señor. Hurrem. ¿Cómo estás esta mañana? Estoy bien, mi señor. Siempre cuando estoy a su lado, todo está mejor. Ven. Te elegí este caballo. Es mi obsequio para ti. ¿No te gusta? Me gusta. Me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Tiene nombre. Es tu caballo, elígelo tú. Que sea amor. Amor se llamará. Móntalo. Adelante. Amor es un caballo muy bonito y noble. Es muy valioso. Gracias. Comparado con todo lo que tú me has dado, no es nada, Hurrem. Primero me diste paz. Después amor. Y luego me diste hijos. Sultán de mi alma. Por su felicidad, estoy dispuesta a quemarme en el infierno. Adelante. Padre. Dime, hijo, ¿qué quieres? Quiero subir contigo al caballo. Bueno, tengo asuntos importantes, pero mañana lo haremos. Bonito caballo. Ese asunto está cerrado, Hurrem. Nadie se beneficiará si se abre. ¿No le dirás al sultán? ¿No quieres deshacerte de mí? No lo diré. Pero no es por ti. Es por la lealtad que le tengo a mi señor. No voy a permitir que una infamia como esta le rompa el corazón y su gran honor. Eres cruel, Ibrahim. Asesino. Das miedo. Tú no tienes corazón. Así es, soy cruel. Puedes decirme lo que quieras, señorita Hurrem. No me harás daño. Dime lo que quieras. No podrás dejarme mal con el sultán. Y no olvides nunca que salvé tu vida. Me debes cada respiro que estás dando. Y no olvides que gracias a mí vivirán los príncipes. Me debes su vida también. Así que estás en deuda eterna conmigo. Eso no lo olvides nunca. La sangre que derramas llegará el día en que te ahogarás con ella. No olvides nunca eso. Su majestad, el sultán Suleiman. Pasen, el sultán Suleiman. tinタ Hatán Alá, misericordioso y compasivo. ¿Pachás? ¿Señores? Luis II, el infiel, atentó contra mí, yendo en contra de la paz de Alá y lo pagará. Prometo que lo pagará muy caro. Siguiendo el camino que trazaron nuestros antepasados que conquistaron Estambul, haré que Buda, Viena y los terrenos bajo el dominio del Papa y de los Habsburgos sean tierras del Islam. Nuestro siguiente objetivo es Buda. Es el deber que nos impone nuestra impronta imperial. Seguir el camino de los mamelucos como en Roma Oriental y expandir el Islam. Nos haremos de Hungría y desde allí expandiremos nuestra autoridad. Todos estarán bajo las nuevas fronteras que vamos a crear. Ninguna hoja se moverá sin el conocimiento de la autoridad otomana. Carlos V liberó a Francisco I solo con una de mis cartas. Martín Lutero y los príncipes protestantes nos abrirán camino para ir en contra del mundo católico. Cuando derrotemos a Francisco I, Carlos V se dará cuenta de que el único poder que existe en la tierra es el poder otomano. Con la ayuda de Alá enviaremos al infiel de Luis II al infierno donde pertenece. Que venga Carlos V y salve a su cuñado. Expandiré el nombre de Alá desde donde el sol nace hasta que se esconde en el poniente. Que comience la campaña. Pashas, señores, no hay tiempo. Hay muchas tierras que conquistar. Que Alá guíe nuestro camino. Amén. Mi señor, lo anunciaremos en el sermón del viernes. A los siete universos, al amigo y al enemigo. Ibrahim Pasha, avisa a los comandantes y a los grandes señores. Quiero que se junten genízaros y sipayos. Quiero que preparen los puentes y caminos. Y que alisten las brigadas. Que se escuchen súplicas. Que el cielo jima. Su majestad, el sultán Suleyman. Nuevamente nos separamos. Se pondrán entre nosotros montañas, llanuras y enemigos. Por favor, no sufras más, Hurrem. Tienes que estar bien hasta el final de tu embarazo. Desearía que te quedaras. Y así estar a tu lado con tu paz y bondad cuando nazca nuestro príncipe. Ustedes son las encargadas de rocer. Que Alá proteja el camino de nuestros valientes y afile sus espadas. Y que vuelvan pronto a casa con la victoria. Amén. Amén. Padre, Ibrahim está en expedición desde hace quince días. ¿Cuándo iremos nosotros? Mustafa, tú eres muy pequeño aún. Además, tu madre no te mandaría. Tú te quedarás con nosotros y rezarás. Es un niño. No puede ir a la guerra. No, yo ya crecí y utilizo muy bien la espada. Padre, llévame contigo. Mustafa, no es el momento ni el lugar para hablar de esas cosas. What the hell? No, no, no. No, no, no. Sí, Sultana. Levante y llévate eso. Ya, ya, ya. Vamos. Hurrem, ¿qué te pasa? Hurrem. Mi hijo. Mi hijo viene. ¿Cómo sabrá que es un varón? Gulag, avísela a la partera. Rápido, tráiganla a la partera. ¡Muévanse! Gulag, traerás la buena noticia. Aún es pronto para que nazca. Que Allah proteja a ella y al niño. ¿Tendré un nuevo hermano? No es importante el sexo, sino la salud del niño que nacerá. Mi hija de seda. Mi señor, la Sultana Hurrem dio a luz un príncipe. Llevarás el nombre de mi gran abuelo. Tu nombre es... Tu nombre es... Ayaceto. Tu nombre es... Ayaceto. Payaceto. 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 Payaceto.